Música Gracias, gracias por estar presentes en este magno evento. Muchas gracias por prestarme sus oídos en este digno momento. Antes de iniciar, quisiera que todos cierren sus ojos. Todos, vamos, cierren sus ojos. Comiencen a imaginar el sueño de sus vidas. Imaginen a la persona a la que admiran, aquella que ha logrado cumplir el mismo sueño que ustedes quieren. Imagínense o visualícense con esa persona. Abran los ojos. Muchos, quizás, se han visualizado como grandes empresarios, quizás como grandes artistas, grandes deportistas, famosos, o quizás como astronautas. Y está bien, todos podemos ser lo que queremos ser. Yo, al igual que ustedes, he tenido muchos sueños en la vida. Pero, he logrado, o pensando mejor dicho, he llegado a entender de que soñando no conseguimos nada. Así que comencé a convertir esos sueños en metas. Y, justamente, estoy cumpliendo una hoy. Estoy acá, parado frente a ustedes, como speaker TEDx. Debemos entender que lo que nos hace diferentes entre la persona a la que admiramos y nosotros, es simplemente que ellos comenzaron a ser. Cada día que pasa, el mundo necesita más personas hacedores que personas soñadoras. Díganme, ¿cuáles son ustedes? La mayoría de las personas siempre ven todo el resultado. Nunca nadie ve el proceso. Todos ven lo que ya está hecho, o a dónde ha llegado cierta persona. Nadie ve todo lo que ha tenido que sacrificar, todo lo que ha tenido que estudiar, que entender, que aprender, para poder llegar hasta ese punto de su vida. Y es que, nada es lo que parece. Esta plática la he dividido en tres partes. Cada una lleva a cumplir otra. Es decir que, una meta me ha llegado a cumplir, me ha llegado, perdón, me ha llegado, me ha llegado a cumplir con otras metas. La primera, es, bueno, mi primera meta siempre ha sido ser un emprendedor, un empresario. Siempre ha querido tener mi propia empresa, ser mi propio jefe. Y sí, emprender es súper chévere. ¿A quién no le encantaría emprender? ¿A quién no quisiera ir contra el viento, romper el sistema? Pero lo que no nos cuentan es que emprender es algo complicado. Nadie te dice que vas a trabajar más de 16 horas. Nadie te dice que vas a trabajar los fines de semana. Nadie te dice que vas a sacrificar muchas cosas para poder llegar a cumplir con esa meta. En la universidad, tampoco hay una materia que te diga cómo emprender. Al menos, en mi tiempo no lo había. Supongo que ahora sí. Pero, pese a todo eso, yo me lanzé al éxito. Inicié con un emprendimiento que, la verdad, me iba bastante bien. Me dedicaba a la importación de mercancías y las comercializaba por redes sociales. O sea, hacía publicidad en redes sociales y vendía. Me iba bastante bien. A tal punto de que, como yo era una persona entradora, trabajadora, las ofertas de trabajo nunca me faltaban y me daba el lujo de rechazarlas. Y bueno, como me iba bastante bien, decidí hacer una gran inversión. Al hacerlo, fracasé. Bien, más del 70% de esa mercancía se perdió. Por N detalles técnicos y demás. Quise hacer un reembolso y todo eso, pero no lo logré. Ya los tiempos habían expirado. Así que, fracasé. Caí. Y fuera de eso, me presté dinero para hacerlo. Así que, quedé en bancarrota. Fracasé. No tenía un centavo en mi bolsillo. Quedé súper frustrado. No me quedaba otra que buscar trabajo. Al hacerlo, al hacerlo, ya nadie me quería contratar. Porque siempre les rechazaba. Quedé mucho más frustrado. Caí más o menos en una depresión súper terrible. Y en uno de esos días, agarré mi moto y dije, me voy a pensar por ahí. Me fui súper lejos de casa. Recuerdo que eran las nueve de la mañana. Llegué a aquel lugar y había una roca enorme. Y me senté en la roca y automáticamente vino una pregunta a mi mente. Blady, ¿qué sabes hacer? Ahí es donde fue algo loco que la respuesta estaba ahí. Me respondí, Blady, ¿sabes hacer publicidad en redes sociales? Y en aquel entonces, no muchas personas sabían hacerlo. Entonces dije, bueno, puedo ayudar a muchas personas, a muchos emprendimientos, a que puedan publicitarse en redes sociales. Obviamente no era un crack al hacerlo. Conocía la parte básica. Agarrar y promocionar en Facebook, por ejemplo. Entonces, bueno, agarré mi moto, nueve y media ya estaba en mi casa. Estaba en mi Lention 4, me acuerdo. Y comencé a diseñar mis primeras propuestas de marketing. A las diez y media, yo ya estaba imprimiendo mis propuestas, incluso en hojas recicladas. Porque no tenía un centavo ni para las hojas. Diez y media salí a repartir mis propuestas y en esa primera semana, yo ya tenía mis tres primeros clientes. O sea que, el marketing digital fue mi solución. Obviamente no lo dominaba de manera adecuada en aquel entonces. Ahora, lo que sucedió justamente es que comencé a dedicarme como freelance. O sea, me lancé al éxito como freelance, comencé a trabajar con distintos clientes, pero siempre recordaba algo que mis hermanos siempre me decían de niño. Vladi, si tú eres zapatero, tienes que ser el mejor zapatero. Si tú eres albañil, tienes que ser el mejor albañil. Si tú eres constructor, tienes que ser el mejor constructor. Tienes que llegar a ser el mejor o tienes que intentar ser el mejor en lo que tú hagas. Así que, tomando en cuenta justamente el marketing, el marketing es como un océano. Es un océano donde los cracks son los tiburones, el rey es el tiburón. Y los demás peces, los que estamos alrededor de ellos. Es decir, los que hacemos lo que nos dicen. Estamos preparados simplemente para tomar en cuenta todo lo que ya se nos ha dado, y no para crearlo. Entonces, yo no nací para ser un pez, yo nací para ser un tiburón. Entonces, quise ir más allá de solo tomar en cuenta lo que se me ha dado. Así que, comencé a investigar, comencé a aprender, comencé a buscar todo aquello que me iba a volver un tiburón. Entonces, fui más allá. Comencé a aprender todo lo que está detrás, todo lo que está en el backend de cada sistema, de cada plataforma, de cada herramienta. Cómo funciona el algoritmo. ¿Para qué? Justamente para convertirme en un crack del marketing. En ese camino, poco a poco, yo fui evolucionando. Obviamente, en esos tiempos no había muchos cursos. No había muchos cursos. Así que, lo tenía que hacer investigando, lo tenía que hacer equivocándome, cometiendo errores. Pero, lo fui haciendo. Y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a estructurar mi propia agencia. Sin darme cuenta. Entonces, comencé a contratar gente, comencé a comprar más equipos, comencé a crecer. Y así, es como nació mi agencia de marketing. Justamente, WOW. Con WOW, hemos creado campañas a nivel internacional. Trabajamos con distintos clientes, tanto a nivel local, nacional, y hemos roto fronteras a nivel internacional. Hemos creado más de 153 marcas. Y todo esto, no es solamente gracias a mí, sino al grandioso equipo que está detrás. Es un equipo especializado y, sobre todo, súper chévere. Esto me llevó a que vaya desarrollando mi segunda meta, paralelamente. Yo siempre he sido de las personas que les gusta compartir o les gusta enseñar, más allá de lo que se tendría que hacer. Siempre me gusta compartir ese conocimiento. Porque parto de una filosofía que manejamos tanto en la agencia como en mi marca personal, que es el verdadero valor del conocimiento es saber compartirlo. Así que partimos desde esa filosofía y todo, o sea, no hay nada privado en la agencia. Todo se enseña. No hay hacks, no hay trucos, nada. Todo se enseña. Y lo mismo apliqué en mi marca personal. Así que comienzo a compartir distintos hacks, tips, y así inicié con esta segunda meta, que justamente es la de ser docente, la de compartir conocimiento. Inicié desde abajo. Comencé compartiendo contenido de valor, contenido educacional en mis redes sociales. Entonces, esto me llevó a ir escalando poco a poco. Ya dejé de ser la persona que se inscribía al curso, sino que comencé a ser la persona que dictaba el curso. Seguí escalando. Llegué a comenzar a ser docente en distintas universidades e instituciones a nivel local, nacional. Y luego llegué a compartir conocimiento ya en posgrados, tanto en diplomados y maestrías. Así que lo cumplí. Pero nada es lo que parece. ¿Por qué? Porque muchos pensarán, ah, para ser docente seguro tenía las mejores calificaciones. Ah, para ser docente seguro era el más aplicado en su curso. Pero no. De hecho, era la oveja negra de la familia. En escuela, en colegio, no me iba nada bien. Pero, como les decía, nada es lo que parece. A medida que iba cumpliendo estas dos metas, justamente llega la tercera. Esto del emprendimiento y del marketing, del emprendimiento y la docencia, me fue llevando a pensar ciertas cosas para llevarlo al siguiente nivel. Entonces, acá es donde yo comencé a razonar para llevar la forma de enseñar a un siguiente nivel. Esto nació en la pandemia. Cuando todos estábamos en crisis, el mundo se ha puesto en pausa, pero eso no significaba que nosotros nos quedemos en pausa. Más bien, teníamos que estar en movimiento. Todos ya empezábamos a sentir el dolor en el bolsillo. Fue una crisis económica terrible. Y, o sea, todo lo malo que sucedió en esta crisis, se subsanaba con ciertas cosas buenas que también habían sucedido. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué de bueno ha pasado acá? Todos hemos evolucionado tecnológicamente. Antes de la crisis, no muchos sabían pagar con transferencias bancarias. ¿O sí? No muchos usaban servicios de delivery. ¿Verdad? El mercado, o todas las personas que conforman el mercado de Bolivia, han ido evolucionando. De hecho, en Latinoamérica. Han ido evolucionando. Y esto también ha dado lugar a que surjan nuevas ideas, innovaciones, nuevos emprendimientos, nuevos emprendedores. Y obviamente todos, o sea, estábamos buscando la forma de subsistir en aquel entonces. Así que yo no era el caso particular de que estaba todo chévere. No. La agencia dejó de funcionar. No trabajaban los clientes. Nosotros no trabajábamos. Así que todo se puso en pausa. Así que dije, Vladi, comenzá con un nuevo emprendimiento. Así que sumando tanto la parte de experiencia de emprendedor y la parte de marketing y la de docencia, se me vino algo a la mente. Yo no voy a vender productos, dije. ¿Qué es lo que vas a vender? Voy a vender mi conocimiento. Y ahí es donde comencé a investigar, a ver. Y yo, cuando me inscribí a algún curso, veía el tipo de plataformas en las que me inscribía. Y eran plataformas e-learning. Plataformas donde tú podías comprar el curso y pasar las clases directamente y certificarte ahí mismo. Entonces dije, yo quiero eso. Yo quiero tener eso. Porque si voy a compartir conocimiento, tiene que ser de la manera adecuada. Así que me propuse llevar ese conocimiento, o mejor dicho, la forma de transmitir ese conocimiento al siguiente nivel. Así que decidí formar mi plataforma. Y así es como yo comencé a desarrollar mi sitio web. Yo no sabía ni siquiera diseñar ni nada. Así que tuve que aprenderlo. Pero esto me dejó muchas experiencias. Y además, me dejó claro que el que quiere hacer algo, encuentra la forma. Y el que no, siempre va a encontrar millones de excusas para hacerlo. Así que, yo tuve tropiezos, ciertos tropiezos, al hacer la plataforma en pasarelas de pago y demás. Bolivia, en aquel entonces, era súper terrible para poder innovar con este tipo de proyectos. De hecho, no existía una plataforma aún como la que les estoy hablando en aquel entonces. Pero yo me di la solución, no me rendí. Y nació la plataforma de educación online de Vladimir Medina. Acá es donde, en esta plataforma, ustedes pueden conocer, aprender sobre marketing digital. Y no solo eso, también pueden conocer sobre desarrollo web, branding, todo lo que tenga que ver con tecnología. Acá es donde yo comercializo mis cursos. Esta plataforma es tan completa, que ustedes pueden inscribirse directamente. Pueden comprarlo, ahí pueden pagar con QR, transferencia, tarjetas de débito y demás, directamente. Pueden inscribirse, pasar el curso, certificarse ahí mismo. Y además que pueden avanzar a su propio ritmo. ¿Y saben qué es lo más chévere? Que se ha hecho 100% en Sucre, para el mundo. Así que no tenemos límites, nada nos detiene. En el camino vamos a tener muchos fracasos, muchas caídas. Pero hay que convertirnos fanes del fracaso. Cada éxito, siempre consigo va a llevar nuevos fracasos. Y nuevas caídas. Pero ¿saben? Mientras más grande sea la caída, más impresionante tiene que ser el regreso. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!